Hola, ¿cómo estás? Te traigo nuevamente la tirada para que elijas una opción, en este caso te muestro, tenés para elegir entre un caracol común, tenés para elegir entre una pirita, que se le dice que es la piedra del oro blanco, y tenés para elegir entre un coral. Elegí una de las tres que más te guste, con la que te sientas más identificado o identificada, mientras yo mezclo. Lo que vamos a hacer es lo mismo que en los videos anteriores para que elijas una opción, te voy a dar tres cartas por cada piedrita o caracol o coral que elijas, y después vamos a aclarar un poquito el panorama. Tenés en cuenta que esta tirada es especial para ver qué trae este eclipse del 10 de junio, ¿sí? Hay un eclipse de sol en Géminis, estamos atravesando momentos de cambios y de cosas que salen a toda costa. Salen cosas, se van cosas de nuestras vidas, hay gente que ha perdido su mascota, hay gente que ha perdido amigos, parientes. Estamos atravesando momentos difíciles, no es el mejor de los momentos, es importante que lo sepan, ¿sí? Y les recomiendo también que vean su signo, su luna y su ascendente en base a la tirada que hice en junio, ¿sí? Así que bueno, en este caso... ¿Ya eligieron? ¿Ya elegiste? Elegí una, elegí un caracol, la piedra o el coral. Vamos a ver qué nos trae este eclipse de Géminis, ¿sí? Bueno, ya de por sí salió la justicia dada vuelta, lo vieron ustedes, la estuve buscando la carta para dar la vuelta, pero me salió en el video. Así que bueno, la justicia, ¿no? Esto que decía recién, entran y salen cosas, pero que son justas para la vida. El tema de la justicia también es que las cosas que salen son justas para la vida, pero ahora no se puede ver qué es lo que realmente es justo para uno. Estamos en momentos de eclipses, estamos en momentos de nebulosas, que Neptuno está en cuadratura a Mercurio Retrógrado. La mente está súper confundida, estamos pasando por momentos de incertidumbre total, todas las personas. Y lo que entra o sale de nuestra vida tiene que ver con esto, con lo que es justo para uno, pero que ahora en este momento estamos complicados para verlo. Así que le dejo la justicia como un mensaje particular. También la justicia tiene que ver con el karma, ¿sí? Hay cosas que entran, que salen, que tienen que ver con esto que decía recién. Van más allá de la voluntad de uno. O sea, son cosas que tienen que ver con cosas que tenían que pasar, sí o sí, para nuestra evolución personal. Así que la voy a dejar por acá, voy a dejar por acá la justicia. Y vamos a sacar tres cartas para el caracol. Voy a sacar tres cartas para la pirita. Y voy a sacar tres cartas para el coral. Bueno, elegí una opción, creo que ya la elegiste mientras yo mezclaba. A ver qué mensaje trae el universo para vos en base a este eclipse, ¿no? Que estamos todos bastante, particularmente, medios en momentos de dificultad. Hablando de dificultades, si elegiste el caracol, tenemos... Como te comentaba, son momentos de que entran y salen cosas, personas, seres de nuestra vida. Así que, bueno, acá venimos de un momento de renovación. De renovación en el sentido de que venimos de un engaño, venimos de darnos cuenta de algo que pasaba en nuestra vida y que no lo estábamos viendo. O venimos nosotros mismos de hacer alguna que otra trampita, de venir, de movernos medios astutos, medios de buscar lo que mejor nos venga, digamos, flasheando, que nadie se da cuenta de lo que venimos haciendo. O puede ser que otra persona esté haciendo trampa y pensaba que vos no lo veías y de repente vos estabas viendo todo sin decir nada. Y ahora de repente viene un nuevo inicio en base a este engaño, a este movimiento, a esto de estar huyendo del circo, como digo yo cada vez que veo el Siete de Espadas. También puede haber pasado de que, no sé, el engaño es material, entonces ahora estás en un reinicio económico. Pero desde una calma, desde decir, es un inicio que termina con algo, ¿no? O sea, para iniciar algo hay que terminar algo primero. Entonces, bueno, en este caso se resuelve esta situación de engaño, esta situación de estar ahí moviéndose como un zorro o como una zorra, se resuelve desde un modo tranquilo, desde un modo prácticamente que se termina. O sea, es como que ahora estamos tratando de reponernos, estás tratando de reponerte, estás tratando de recuperarte sobre esta situación de la que venís de pasar, ¿sí? Tened en cuenta que, con respecto a lo que es el eclipse del 10 de junio, tarda seis meses en manifestarse. No es que ahora el 10 de junio te va a pasar algo, sino que hay seis meses de manifestación, de recuperación en este caso. Yo lo que veo es recuperación. Veo que tal vez perdiste algo y que esto te hace dar cuenta de que realmente tenés que parar, ¿no? Perdiste algo o no sé, o pasó de que sufrieste algún tipo de engaño y dijiste, bueno, estoy cansada de que siempre me engañen, estoy cansado de que siempre me engañen, voy a frenar con todo de una vez, arranco la quietud. Es raro, porque es como que el mago arranca, pero desde el no hacer nada, no sé cómo explicarlo. Es como que se queda quieto y como que está en una especie de recuperación. Yo lo veo es recuperación, sobre todo. Ya sea, igual es desde el ámbito más mental que otra cosa, ¿eh? Si sos mujer... Si sos mujer tiene más que ver con la identidad. Igual vamos a ver. Bueno, esto, ¿no? Aclaramos. Si sos mujer estás en una situación de que has estado bastante confundida, bastante confundido. Has estado en situaciones de inestabilidad emocional. Y estamos tratando de recuperarnos a nivel intelectual sobre eso, ¿no? Mental sobre todo. Entonces, bueno, también si sos mujer estás gestando literalmente nuevos planes, nuevos proyectos. Desde un modo tranquilo, desde un modo más a largo plazo. También si sos mujer tiene que ver con el tema de la maternidad. Por ahí estás en una situación de arrancar nuevamente tu casa o tu familia. Pero venís de una época de confusión, un poquito más liberal. Pero bueno, este inicio que se viene es totalmente... Tiene que ver con los sentimientos. O sea, tiene que ver con parar para reponerme de algo que me hizo mal a mi corazón o a mi vida sentimental. Pero desde esta perturbación viene a nivel intelectual. O sea, te pasó algo sentimentalmente que te perturba intelectualmente. O sea, a la cabeza. Entonces, la idea es... Bueno, acá hay inicios claros. Claramente nuevos inicios. Inicios muy marcados. Por ahí venís de que te haya pasado algo que te desilusionó puntualmente. Pero no es algo que te haya causado un daño puntual, material. Sino que es más bien a la cabeza y al corazón, ¿no? Es como que no veo tanto problema económico. Tal vez sí, capaz te pasó de, no sé, tener un problema en el trabajo. Pero arrancás de nuevo de un modo más tranquilo. De un modo más hasta rozando a la quietud, te diría, ¿eh? Mucho estar en la casa, mucho hogar. Mucho fijarse en cómo voy a ser para estar tranquilo dentro de mi ambiente cercano. Que es mi casa, mi hogar. Así que, bueno, si elegiste la opción número uno, se viene una linda renovación. Mucho más tranquila, mucho más equilibrada. Así que, bueno. Básicamente es esto. Después comentame, suscríbete a mi canal si te gustó. Si elegiste la opción dos, la pirita, acá estamos hablando de cambios. Sobre todo en el modo de manejarse de uno, ¿no? Si elegiste la pirita, tiene esta vibración de lo laboral, de lo económico, del materialismo dentro de mi vida. Entonces, bueno. Básicamente acá hubo novedades, noticias. Este nuevo eclipse, igual como te decía. Si elegiste la opción dos, el eclipse va a tardar en manifestarse seis meses aproximadamente, ¿sí? No es que ya ahora, el 10 de junio, va a pasar algo. Sino que hay un buen periodo de manifestación y en este caso son de aperturas. Para que haya aperturas, tiene que haber cosas que se han cerrado o finalizado del pasado. Así que acá lo que vemos es una renovación clara y profunda. Y realmente un cambio. Tal vez, si por ejemplo te pasaba, no sé, de que estabas estudiando algo, viene esta evolución hacia esta maestría. Hacia este conocimiento mucho más profundo, mucho más serio, mucho más formal. Lo veo sobre todo en ese ámbito, ¿no? En el ámbito profesional. Venís como de ser una especie de amateur. Y bueno, tenés seis meses para manifestar conocimiento, sabiduría, en base a esto que venís trabajando y proyectando durante tanto tiempo, ¿no? Lo mismo que si es un proyecto artístico, lo mismo. Venís gestando durante un montón de tiempo un plan que se, digamos, que se llega a proyectar. Pero desde un modo más serio. Es como que en esta tirada lo que se ve es que se retorna al equilibrio cumpliendo las normas, cumpliendo todo lo que haya que cumplir para lograr estabilidad y equilibrio. Venís igual de un altibajo, ¿no? Bueno. Estás como subiendo esta cúspide de la Rueda de la Fortuna. Es una carta muy, pero muy buena al lado del Papa. Sobre todo favorece a los cambios de compromiso. Si venís en una relación medianamente libre, posiblemente, bueno, acá, mientras yo voy hablando y voy mezclando, se me cayó el zorro. Así que hablando de que digo que si venís en una relación libre, me sale el zorro, venís también de estar salteando algunos obstáculos. Vamos a decir la verdad. El zorro no solamente es una persona que se mueve, digamos, como en puntitas de pie sobre el hielo, sino que aparte de eso, el zorro también es una persona astuta, una persona inteligente que viene trabajando en su intelecto. Como te decía, si venís de la parte más de sentirte amateur, por así decirlo, o de estar queriendo cazar oportunidades, o si estás, no sé, queriendo conocer gente inclusive, bueno, acá está tu mensaje. Hay un claro movimiento hacia otro lugar. Hay un claro movimiento. Un movimiento más bien evolutivo en este caso, ¿sí? La rueda de la fortuna es un cambio. Como te decía, venís, estás subiendo esa rueda, ¿no? Estás como agarrando vuelo. Y yo veo que claramente hace un buen tiempo que venís queriendo gestar algún proyecto, algún plan. Ya sea de compromiso, o de formar un nuevo hogar, o de un nuevo trabajo, un nuevo proyecto. Cualquier cosa que vos vengas teniendo en mente, en el momento que elegiste la piedra de pirita, yo igual la enfoco más al trabajo, ¿no? Que es la vibración que tiene esta piedra. Pero bueno, veo que hace un tiempo ya que venís astutamente queriendo lograr algún plan, algún proyecto, algún negocio, alguna relación inclusive, ¿no? Pero desde el lado más comprometido. También veo muy bien aspectado el tema de empezar a soñar, de empezar a proyectar viajes a largo plazo, no ahora. O decir, bueno, no sé, estamos juntando plata para irnos de viaje recién, no sé, en febrero, cuando se acomoda un poco la pandemia, un poco la... También eso, ¿no? Guardar plata, estar astuto con el tema económico. Pero veo un buen inicio, veo que acá, como te decía, ¿no? Son seis meses de proyectar, ahora estamos en junio, así que bueno, más o menos para diciembre, enero, se van a ver gestados estos cambios. Entonces, es un tiempo de planificar a largo plazo. Es muy bueno para el tema de los viajes y demás, pero sobre todo lo que es carrera, sobre todo lo que es estudios, cursos, conocimientos. Aferrarse a gente que sepa. Está muy bien aspectado este tema, de aferrarse a gente que sepa, que pueda dar buenos consejos, a gente más madura, a gente más adulta. A comprometerte vos y a traer el equilibrio a tu vida, el compromiso. Capaz, no sé, estás conociéndote con alguien y ves que la relación va para adelante. Bueno, de acá seis meses ya me veo con esta persona haciendo algún plan, algún proyecto. Así que está muy bueno para todo lo que sea planificar cosas que se puedan materializar, ¿sí? Con los pies sobre la tierra. Siempre con los pies sobre la tierra. Planeen cosas que vean que realmente se pueden cumplir. Capaz, no les recomiendo, capaz no te recomiendo, no sé, que planees un viaje a otro continente, siendo que, no sé, de acá seis meses, allá en, no sé, por ejemplo, en Europa va a ser invierno. Entonces no vas a poder ir. Yo lo que te recomiendo es que tengas en cuenta cosas que puedan ser realizables. Lo que es más cercano, lo que es, no sé, ir acá cerca, digamos, ¿no? No, también tener en cuenta el tema de los vecinos, de la gente que está cerca o comprometerse más. Muy bueno para el tema de los compromisos y de empezar a tomarse en serio, un poquito más en serio las cosas. Si elegiste la opción número tres. Tenemos acá una situación de corte, literal, ¿no? Bueno, como dije al principio, estamos en eclipses. Hay gente que entra, gente que se va. Lamentablemente mucha gente está atravesando por mucho dolor. Han perdido, conozco gente que ha perdido mascotas, familiares, amigos directos. Gente muy cercana de corazón que vos decís, no puede ser, no lo puedo creer. O sea, es realmente, hay gente que está atravesando muchos momentos muy difíciles. Así que bueno, si elegiste esta opción, la opción del coral, yo creo que es uno de tus momentos. Realmente, acá es una mujer que está atravesando una situación difícil, ¿no? Si sos mujer, es una situación difícil. Si sos hombre, tenés una mujer cerca que está atravesando una situación difícil. O mismo, esta pérdida de una mujer importante en tu vida, si sos hombre, ¿no? Bueno, a la vez, bueno, con respecto a, realmente, bueno, la reina de espadas es una persona ya madura, es una persona adulta. Puede ser hombre o mujer en este caso, ¿no? Puede ser un hombre con energía femenina. Hay muchos, hoy en día es muy normal tener energías mezcladas. Hombres con mucha energía femenina, mujeres con mucha energía masculina. Así que, es una tirada general igual, ¿sí? Pero teniendo en cuenta esto, acá es una mujer que se va. Acá es real una mujer que se va. Puede ser vos que te vas, que te decís, realmente acá estoy más sola que perro malo. Realmente puede ser que esté sucediendo esto. Me siento que no, que ya no encajo. Me siento que ya, no sé, yo estoy hablando con muchas personas que me han contado que la pandemia les demostró mucho quiénes son las personas que lo rodean, ¿no? Es como que saltó la ficha mucho de la gente que está cerca nuestra, amistades. Así que, bueno, creo que es una de las situaciones esta. Así que, bueno, la reina de espadas es esto. Es una mujer que dice, también puede ser, a ver, una persona que dice, no quiero estar más acá, ¿no? Es una mujer empoderada, la reina de espadas. Pero es una mujer que sabe estar muy bien sola, que no necesita mucho de gente que la acompañe. Pero acá veo que es una mujer que se cansa también. Lo que veo es una mujer haciendo justicia. Es una mujer ajusticiando a algo que estaba mal, realmente. Si estás esperando un juicio, porque, no sé, le hiciste juicio a alguien, por ejemplo, es una mujer que toma las riendas. Va a haber novedades sobre eso. Va a haber novedades, no sé, si te querés separar, si, no sé, alguien te violentó. Hay muchos casos de violencia de género. La pandemia está trayendo cosas terribles. Pero, bueno, espero que no sea tu caso. Espero que no sea tu caso. Pero, realmente, si no te pasó nada grave a nivel físico, a nivel, bueno, voy a denunciar a esta persona. Puede ser algo más suave, puede ser algo más útil. Puede ser que, no sé, que te cansaste de estar rodeada de gente que por ahí no te hace bien, simplemente. Que te diste cuenta que por ahí estás rodeada de gente que no tenés ganas de estar rodeada. O de tu pareja. Siendo hombre, o sea, mujer. Lo importante de esto es darse cuenta de que esta mujer está señalando este 5 de oros. A esta crisis económica, ¿no? Es una persona que no la está pasando muy bien. Eso es importante poderlo decir. El 5 de oros, si ven, son personas que hasta están pidiendo limosna. O sea, a nivel económico es muy difícil esta situación. Lo mismo que si pensaste en el amor, ¿no? Es como que por ahí te sucede que no te sentís bien tratada o bien tratado, simplemente. No sé si llegar al hecho judicial. Pero puede ser, porque está la justicia acá, como dije al principio. Espero que no. Espero que sea todo más suave, más tranquilo. Pero sí se ve esta energía media de conflicto. También la energía de querer terminar con esta crisis, con este problema económico, con este problema sentimental. Y veo tomar una actitud más de cierre, ¿sí? Pero tomando este conocimiento intelectual. El 2 de espadas es una carta igual más de tregua también. Por ahí, bueno, te das cuenta que, no sé, que si tenés problemas económicos es porque vos no le ponés mucha voluntad. Capaz te pasa que, no sé, que si te das cuenta que estás muy solo, muy sola, te pasa porque vos mismo estás haciendo algo para que eso suceda. O sea, acá sale a la luz algo, una especie de mea culpa también, ¿no? Es como decir, bueno, ¿por qué estoy en esta situación tan negativa? Si pasa que, no sé, perdiste a alguien, bueno, tal vez tenés que reconciliarte con esta pérdida, ¿no? De decir, bueno, si esta persona se fue de mi vida, va a ser por mi propio bien. Por ahí ahora no lo vas a ver. Pero en un futuro vas a pensar que realmente fue lo mejor. O sea, lo que sea que salga de tu vida en este momento, va a ser para quedarse más tranquilo. El 2 de espadas es una mujer que tiene los ojos vendados, así que no la ve muy clara, ¿eh? Esta pérdida va a costar remontar. Va a costar remontar, pero bueno, es un momento de estar aplicando de nuevo los conocimientos internos, todo lo que es meditación, todo lo que es autoconocimiento, como para decir, bueno, dentro de lo que yo puedo hacer, ¿qué hago? Dentro de lo que yo puedo hacer, ¿qué hago con todo esto que yo sé para salir de esta crisis? O sea, a la suerte hay que ayudarla también. Porque por ahí si estás muy mal y te pasa la suerte por tu cara, una oportunidad por tu cara, no la ves porque está cerrado mentalmente o cerrada mentalmente. Entonces la idea acá es abrir un poco al contrario. Acá se toma una decisión de cerrar. Es importante esto. Si esos hombres cerrás con una mujer que no está muy bien también, ¿no? Está bueno eso saberlo. A largo plazo va a ser para bien esta decisión de alejamiento, de cortar, de no quiero más, de ya está, se terminó. Pero no es desde la pelea, medio es desde quiero estar en paz. Es medio desde ahí, no tanto desde el caos. Es mental el asunto. Es mental. De nuevo, en el corte salió el barco, que es alejamiento, un viaje, irse un poquito más allá. Así que bueno. Entonces sí, tenemos confusión mental, las nubes, el zorro, la casa. Es esto, ¿no? De tal vez haber perdido hasta las ganas de vivir prácticamente. Acá sí hay un tema con la salud, hay un tema de, bueno, hay un tema con la salud que afecta a la mente. Tengamos en cuenta que este eclipse en Géminis, Géminis está regido por Mercurio. Mercurio es el planeta de la comunicación y de la mente, de los pensamientos. Entonces hay algo que ha afectado los pensamientos. De nuevo está esta energía de darme cuenta, de estar más astuta, de decir, bueno, antes no entendía qué estaba pasando y ahora me pongo pillo para ir de nuevo hacia esa estabilidad y esa tranquilidad que yo necesito para estar bien. Ahora puede ser que haya situaciones de divorcio, situaciones de separación y que pueda ser que pase algo a nivel jurídico. Esperemos que no llegue a ese término. Si te ves muy apretado o muy apretada y tenés que hacer algo a nivel jurídico, hacelo. Hacelo porque acá está implementado el tema de estar astuto. El zorro es una persona que te la juega, ¿eh? Y veo esta energía de decir, bueno, estoy atravesando una situación dura realmente. ¿Cómo hago para salir de esto? Confusión total. Confusión nublado o nublada totalmente, no sé cómo salir de acá. Utilizándole la inteligencia, utilizando el intelecto, las cosas que sabés. Volviéndote a conectar con vos mismo o con vos misma. No, está un poco esta energía de me quedo más en casa y me relaciono un poco menos con los demás. Está eso, ¿eh? Está eso. Tal vez quedarte un poco tranqui en tu nido te va a dar un poco más de tranquilidad. Lo que estaba diciendo es esto, ¿no? De empezar a estar más pillo, más mental. Hay mucha energía de movimiento, mucha energía de cortar con lo que hace mal, mucha energía de cortar con la confusión, de ir a lo seguro. ¿Sí? Puntualmente eso. Buscar estrategias, el autoconocimiento. Acá hay mucho trabajo mental que hacer, ¿eh? Acá hay seis meses de trabajo mental e intelectual. Te recomiendo hacer terapia si te gusta terapia psicológica, cognitiva, conductual. O podés hacer otro tipo de terapias mucho más naturales, más sanas. Podés hacer deporte, pintura. Cosas que te desconectan un poco a nivel mental. Veo energía de soledad también, ¿eh? Así que, bueno, si te sentís muy solo o muy sola, podés acercarte un poco a tu familia. O, bueno, si estás solo en el mundo, sola en el mundo, como muchas personas estamos, ser vos tu propia familia. Arroparte a vos mismo, a vos misma. Tal vez... Yo veo esta energía de soledad. Realmente la veo, la energía de soledad. Espero que no sea tu caso. Pero, bueno, ahora por ahí no se ve con claridad. No se entiende por qué tal persona sale de tu vida. No entendés por qué tal persona sale de tu vida. No entendés por qué vos te tenés que ir. O sea, lo que sea que esté pasando, que salga, es para en un futuro lograr más estabilidad. Más madurez, sobre todo. Y más claridad mental. Que ahora no se va a ver, reitero. Tenemos seis meses de manifestación de los eclipses. Así que lleva un tiempo. Pero, bueno... Sobre todo, mucha energía de inseguridad también, ¿no? Así que, bueno, la idea es empezar a... A ver un poco cómo uno puede llegar a salir de estos problemas mentales, de las energías negativas, de los malos pensamientos, para, en un momento, lograr esa estabilidad que uno tanto desea. Porque al final, a veces... Bueno, capaz, no sé si malos pensamientos, pero ese enrosque, las nubes, es cuando vos no la ves. O sea, no la ves. Puede pasar cualquier cosa que vos no la ves. O sea, tenés el cielo nublado, literal. Es una nube, no hay dudas, decía la canción de Book's Day. La canción de Book's Day es clara. Es una nube, no hay dudas. Esta nube se va a ir y después va a salir el sol. Suena hippie, pero es así. O sea, después de esto, a largo plazo te vas a dar cuenta que cualquier cosa que haya salido de tu vida va a ser para tu propio bienestar. Pero no te quedes con esa. No te la creas tampoco. Como que, bueno, es así, ya. No te conformes. Entonces, empezás a hacer las pases con vos misma, empezás a hacer las pases con vos mismo, a arroparte, a darte calidez, a darte esa buena vida que vos querés tener. Primero, como para después, empezar a manifestarlo por fuera. Por ahí estás sin trabajo, lo que sea, estate astuto. Si estás buscando trabajo, si no conseguís cambiar el currículum, acá una trampita hay que hacer. Acá alguna cosita, un poquito de pimienta hay que meter. Estoy segura. Al salir el zorro es eso. O sea, si siempre te pasa lo mismo, si siempre caes en la misma, algo tenés que cambiar. Pensalo. Trabajá ahí. La astucia. No pisemos cabezas, ¿no? No matemos a nadie. Pero sí un poco de analizar cómo hago yo para lograr esta estabilidad que quiero. Atentico en los temas judiciales, con las cartas. Cuidado con los contratos que firman. Y bueno, y nada. Suscríbanse a mi canal, comentenme qué les pareció. Y bueno, nada. Nos vemos en la próxima. Les mando un saludito.